Mi nombre es Bárbara Sánchez, soy activista del Grupo LGTBI y soy bailarina, soy artista empírica, estudio cursando 11, ya terminando ahorita en junio, termino, como dice, en cuanto a mi labor académica. Hola, soy comerciante independiente, estoy tomando una educación flexible, si Dios quiere, María Santísima, ahorita en junio, me graduo. Muy contenta de pertenecer a esta institución, porque es una oportunidad para nosotros, para poder, como dice el cuento, o no vivir en la ignorancia. A mí me encanta todo, porque el sitio es espectacular, los profesores son divinos, son bastante comprensivos, mantienen, como dice el cuento, mandándole a las personas, digamos, los trabajos, para que no se atrasen y todas esas cosas, entonces eso es importante. Mi sueño es llegar a tener, digamos, un puesto, la mejor calidad de vida.